Muy buena gente de YouTube, y acá estamos en un nuevo video y bueno, en esta ocasión les presento la breve explicación de nuevo, con un ejemplo, porque bueno, les expliqué que estaba haciendo el sorteo de 10 FZs, pero nada, voy a explicarlo muy por encima, ¿no? Con un ejemplo que bueno, para que entiendan de qué se trata y qué tipo de videos quiero que me manden porque por el momento no recibí muchos videos de gente, sí, un par, pero no nada de otro mundo Quiero ahí, les dejo el ejemplo y bueno Mami Bueno, ahí ese ejemplo, obviamente tapo mi cara porque no quiero que me reconozcan, no quiero que me vean Pero más allá de todo eso, ese tipo de videos quiero que me manden, o sea, haciendo cosas locas, bromas a sus amigos, bromas a sus familiares No sé, hay infinidades de cosas, obviamente sí, lo pueden buscar en internet, alguna cosa graciosa, copiarla Obviamente no saca de internet, el video que yo mandé, por ejemplo, es el video que yo hice, mejor dicho No cumple con lo que yo estoy pidiendo, que bueno, se ha hecho mucho antes Lo que yo estoy pidiendo es, por ejemplo, que pongan un cartel diciendo sorteo, no sé, 10 FZs O algo que los distinga, que son ustedes, así, bueno, no me sacan, no pierdo tanto tiempo en buscar sus videos en internet, ¿no? Obviamente puedo confiar Pero quiero evitar problemas con otras personas, ¿no? Que me digan, bueno, que eso está hecho, no sé, cerradura Que está puesto por otras personas, o no sé, que lo descargaron de internet Y todo lo que sea, ¿no? Para evitar eso, yo quiero que ustedes mismos Digan, bueno, no voy a hacer eso, sino que voy a poner un papel o algo que diga que soy yo Y bueno, gente, nos vemos en otro video, esa es la breve explicación Y chao, gente